Inicia el municipio de Otompe Blanco cobro sin sustento a vendedores ambulantes en la carretera federal a un costado del parque industrial. Pese a que en el tramo carretero donde se encuentran establecidos alrededor de 60 ambulantes es zona federal, el Ayuntamiento Capitalino a cargo de Carlos Mario Villanueva ha iniciado con el cobro a los vendedores, quienes consideraron un atropello la medida tomada por parte del Edil Capitalino. Ahorita desgraciadamente volvemos a sufrir otro atropello que desgraciadamente no sabemos realmente de dónde depende. La mayoría de los vendedores casi que estuvo acudiendo a pagar, en la escuela se hizo el primer pago. Pese a manifestarse en total desacuerdo por el pago, los ambulantes han tenido que desembolsar desde los 200 pesos, esto ante el temor y las amenazas de los inspectores de la dirección y fiscalización del Ayuntamiento. También tenemos temor de que nos vayan a querer quitar si no depositamos o no estamos de acuerdo a pagar. Ahora sí que nosotros decimos y si no estamos de acuerdo a pagar, no sé, pueda pasar alguna otra cosa, no sé, o sea, son cosas que nosotros estamos analizando. En las zonas se ubican desde puestos de comida, vendedores de agua de coco y frutas, entre otros, que en su gran mayoría son atendidos por madres de familia, quienes sin una fuente de empleo buscan sacar adelante a sus familias. Para Notivision, José Palma.